No, está terrible, está todo el día, todos los días pasa cosas que no pasaba nunca, bueno. No sé qué decirte, faltaría más luces, que no tenemos luces, la cuadra totalmente oscura. Y más policía. Ustedes atienden a todo el mundo reja de por medio. Reja de por medio, si no, no se puede. ¿Qué pasa con el picaporte? Que me contaba recién, que ya se ha llegado a un extremo que sorprende. Sí, a un extremo que sí, me sacan el picaporte del frente, de adelante y me abren la puerta del costado. Y me pasan adentro la casa. Así que se toma el trabajo de sacar el picaporte para que no, intentar que no le entren a la casa a robar. Exactamente, exactamente. A ver, ¿cómo recibe uno la noticia de lo que le ha pasado a otros colegas del barrio, a vecinos del barrio? ¿Está en tradera, en el negocio, luego obligarlos a entrar a la casa? Tristeza, me da tristeza, mucha tristeza, pena, porque cada, qué sé yo, no sé, no sé, no sé la verdad. Me puse muy mal anoche y estoy sin dormir prácticamente. Y bueno, la verdad que da mucha tristeza. ¿Alcanzaron a escuchar ustedes los gritos, la situación? Me enteré anoche, me enteré anoche, no sabía nada, no sabía nada. Por eso me agarró un miedo hoy que sí, tuve que sacar los picaportes. Y sí, viste, porque hoy tenés que agradecer, viste, que no te pegan un tiro, viste. Aparte mi pareja es policía, no se dieron cuenta y... O sea, en realidad estaba como que vinieron, no fue al voleo, viste, vinieron y sabían las cosas que había, todo así que bueno. ¿Qué se llevaron? Porque primero entraron al negocio. En el negocio se llevaron toda la plata, todos los cigarrillos, bebida, eran tres. Y otros estaban acá que mientras a él lo tiraron en el piso y me cerraron en el baño, se llevaron. Todo en contra de las manos, computadoras, celulares, sacaron los televisores y se ve que no pudieron entrar, el auto, no pudieron entrar en el auto y lo dejaron tirado ahí afuera. ¿Qué es lo que más te enoja, te da bronca o tristeza en todo caso? Y más que nada es que no... uno trata de progresar para salir adelante, viste, y no te hagan nada. No te da ganas de nada. Te sacan toda, viste, la energía, la predisposición, viste. Y eso pasa, viste, y que terminás agradeciendo de que no te hicieron nada, ¿entendés? Eso.